Hola chicos, ya estamos en una nueva semana y empezamos un nuevo blog semanal, ya empezamos nuestro nuevo trabajo. Vean a George adelante, estén pendientes de todo lo que vamos a vivir en esta semana. Trabajo es algo por ahora que vamos a probar y ya luego veremos si nos quedamos la próxima semana, esperemos que así nos guste. Según como sea el día, el desarrollo del trabajo ahí vamos a decidir, pero siento que sí nos va a gustar porque es algo diferente a lo que hemos hecho. Así que no se pierdan nuestra reacción. Y bueno chicos, les cuento más o menos por arriba donde estamos trabajando. Vean el lugar, si son seguidores de nuestro contenido saben dónde es. Es en Patio Querétaro, allí hemos hecho un video. Bueno, es relativamente cerca, está cerca de la casa y es en un puestecito aquí como ven de tacos. Y nada, básicamente es eso. Por el momento estamos a prueba, así que ya veremos qué pasa. No puedo grabar mucho porque nos regaña si nos ven con el celular, así que ya saben. Y nada chicos, básicamente lo que estamos haciendo ahora es picando carne, así en cuadritos bien pequeñitos para los tacos. En este caso es carne de asado, pero también hacemos de chorizo. Y otra de las labores que me tocó hacer fue atender las mesas, en este caso limpiarlas, acomodarlas, levantar lo sucio. Y George le tocó limpiar los trastes. Vean por aquí cómo pasan los autos y las personas se detienen a comer. Y chicos, ya acabamos la jornada laboral por hoy. Estamos bastante cansados porque el trabajo no es que sea pesado, pero sí es constante. Estamos sucios además. Vean el churre que tenemos. Estamos tiznados. Nosotros vinimos hoy con ropa clarita y nos vamos hecho un cristo. Ya tenemos que venir próximamente con ropa negra. De hecho, la mochila que es negra se fue también toda sucia. Ahí vean a George, está dando muela como siempre. Tiene sus zapatos llenos de tiznés. Bueno, nada. Por lo menos lo importante de hoy es que trabajamos chicos. Que estábamos locos por trabajar, nos da ansiedad estar en la casa sin hacer nada. Aunque sí estamos trabajando con la YouTube. Chicos, actualización porque es que no estoy acostumbrado a grabar vlogs así todos los días. Y se nos ha olvidado decirles que en el lugar que estuvimos ayer, al final estuvimos un solo día. Porque fue trabajo por un solo día. Pero hoy salimos a hacer varias entrevistas de trabajo. No me veo. Y luego de hacer varias cuestiones, de ir a varios lugares. Y de tener varias puertas cerradas, encontramos trabajo en un buen lugar. Cuéntales. No, no les voy a contar todavía porque queremos grabar más adelante. No les vamos a decir nada. Solo que es un muy buen lugar. Nos encantó la propuesta, el trato, el arreglo que hicimos para poder hacer algo increíble. Que les encanta también. Un proyecto muy especialisticísimo. Que se viene esta misma semana. De hecho en este vlog, dentro de un ratito van a haber un adelanto. Lo que no van a saber a qué vamos a ese lugar. Solo que vamos a ese lugar. Estamos excited todo el tiempo. Pero muy pendientes. Esto es así caballeros. Todo así como hicimos los cubanos. Un día arriba y un día abajo. Entonces estamos bastante contentos porque aunque se nos haya venido la semana anterior encima todo el bajón. Y esta semana estamos como que remontando un poquito. Y conociendo Querétaro de noche. Sí, la hemos conocido bien poquito. A mí me encanta la verdad. Caminar esta avenida. ¿Cómo se llama? Esta constituyente no. Esta es... Bueno, ni nos acordamos. Ni nos acordamos. Bueno, nos encanta esta avenida. Muy bonita. Enseñales. El tráfico sobre todo. El tráfico lo odio. Y chicos, ya estamos en casa. Mañana empezamos nuestro nuevo trabajo. Les aseguro que la felicidad que tenemos ahora mismo es enorme porque es un trabajo súper estable, seguro, bueno, buena paga. De todo. O sea, valió la pena tanto sacrificio, tanta búsqueda, tantas puertas cerradas para que ahora se abriera la indicada. Incluso hoy fuimos a un lugar que teníamos muchísimas esperanzas de que ahí nos aceptaran antes de ir a este lugar. Y nos dijeron, no, no me parece que los pueda aceptar porque en realidad necesito personas con experiencia en tal y tal y tal. Y entonces nos dijeron, ya luego más tarde, los llamamos y les avisamos si por fin los aceptamos o no. Pero nosotros no nos quedamos con ese ya luego más tarde. Fuimos a otro lugar. Fuimos a otro lugar más. Y aquí fue donde todo se dio de maravilla. Y ya cuando veníamos de regreso nos escribieron de este lugar diciendo, no, sí, sí los aceptamos. Y nosotros como que, ya ni modo, no es que sea malo aquel lugar, pero la luz de adelante es la que alumbra. Y siento que aquí nos va a ir súper bien. No les vamos a decir, como dijo George, ahora dónde es el lugar porque queremos hacer un video específico contándoles las experiencias y mostrando este lugar en el que estamos ahora porque queremos documentar toda nuestra vida aquí en México. Pero bueno, ya saben, gracias por todo el apoyo que nos dieron en el video anterior. Todos los buenos deseos, las buenas vibras. Muchas personas incluso se sintieron mal con nosotros en plan de que ahí no me gusta verlos así de triste, de caídos. Pero chicos, así es la vida. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Pero lo bueno es que nada es para siempre. Todo es pasajeros. Nos vemos ahorita. Chicos, les comento que, como les estábamos explicando hace un ratito, esto es un día arriba, un día abajo. Hoy amanecimos con la noticia de que nuestro canal no podía monetizar porque no hayamos terminado de configurar ciertas cosas como informes fiscales respecto a la cuenta de Google AdSense. Y es que llevábamos un mes o más de un mes en esto tratando una manera de configurarlo, pero nos faltaban ciertos documentos y tal. Y bueno, gracias a Dios, todos hicimos el corre-corro en la mañana. Contamos con la ayuda de una muy buena persona que desde aquí le mando un beso enorme a mi amiga Elizabeth. La verdad que se ha costado de maravilla. Y sí, gracias a Dios pudimos recuperar nuestra cuenta de Google AdSense. Y lo mejor, no perdimos el dinero que teníamos acumulado, que era lo que más nos tenía preocupado porque esos son nuestros pequeñitos ahorros para los momentos de necesidad. Porque como saben, todavía no podemos vivir puramente de YouTube, por eso tenemos que trabajar. Pero sí nos sirve para darnos un empujón o una nueva pantalla. Y chicos, hoy es un nuevo día y sí, les hemos ocultado un viaje. Nos vamos de viaje a otra ciudad que no les vamos a estar diciendo cuál. Cuando lleguemos les vamos a estar poniendo algunas tomitas aleatorias. Y si ustedes conocen la ciudad, déjenlo en los comentarios. Y ya estamos en el lugar esperando el BlaBlaTar. Esta aplicación, desde que la descubrimos, es nuestra mejor aliada. No es promoción, pero es que es la realidad. Veanlo juntos. Y vean ahí a George hablando por teléfono. Muy distraído. Y chicos, pasaron cosas. Literalmente seis horas de viaje. Ya estamos en la ciudad, pero ahora mismo estamos sentados en un café. O sea, es que mismo está. Vamos a comer a cumpleaños, con mucha hambre. Y ya luego, las tomas aleatorias que les prometo. Vamos a comer. Ahora vinimos a recoger un premio que nos ganamos para ir a un lugar en específico. Ya lo verán en el próximo video. Vean a George en la fila y tres en la fila. Bueno, apenas ni se ve, pero por ahí está. Chicos, ya vamos de regreso, o estamos intentando ir de regreso hacia nuestro hogar. Y, ¿cómo contarles? De hecho, me pensé en cantidad grabarlo o no, pero siento que a veces, hablándolo así como ustedes, como que nos alivió un poco el mal momento. Teníamos un BlaBlaCar para las cinco de la tarde. Ese BlaBlaCar nos falló. Luego agarramos otro para las seis. Ese también nos falló. Tuvimos que agarrar otro para las ocho. El de las ocho no canceló, pero nunca se apareció. Y entonces son casi las diez de la noche ahorita. Y ya reservé otro para las diez y veinte, pero todavía estamos a la expectativa que pueda pasar. Decía más seguro porque con esto le hemos pensado y me dijo pase por la dirección de ustedes, no sé qué. Pero bueno, vamos a ver. Esas son las cosas que le pasan a Blogatrin en un día. Ahora estamos caminando por esta plaza, buscando un lugar así donde sentarnos un rato, para esperar a que llegue el BlaBlaCar. Llegaremos a la casa como a la luna de la madrugada. Y chicos, nada, ya son las diez, bueno, once de la noche. Y al fin tenemos un BlaBlaCar seguro que me está escribiendo de que sí viene. Y entonces ya estamos un poquito más tranquilos. Pero llevamos ya cuatro horas, cinco horas esperando aquí. La verdad, quiero hacer un reclamo a estas personas por el pésimo servicio que tienen. No son puntuales, no son, o sea, no quedan bien, no son profesionales. Porque te dicen, ay, sí, y de pronto ya ni te hablan. O sea, ya nos pasó, de hecho, cuando íbamos a nosotros. Nos pasó y nos enojábamos ahora de vuelta. O sea, llevamos cinco horas aquí esperando. Imagínense mi incomodidad, así de que mañana trabajábamos, hace un frío de la... Terrible. Ay, no, o sea, tan bien que la estábamos pasando. Y obvio, eso nos va a empañar nuestras experiencias. Pero qué feo que haya pasado. Bueno, de hecho, no fuimos los únicos. Aquí había una pareja de hace poco que también les pasó. Y bueno, estaban desde las cuatro de la tarde y ahora fue que se acabaron de ir. Chicos, al final, ayer sobrevivimos. Llegamos a casa como a las dos de la madrugada. Ya hoy es un nuevo día. Nos dirigimos hacia el trabajo. Y nada, esperamos que hayan disfrutado de este vlog un poco así de todo. Y que estén pendientes a lo que se viene el próximo día. Está increíble encima. Nos hemos pasado unos días maravillosos. De pronto sí estuvieron esos contratiempos. Pero no importa. O sea, al final lo que queda son las experiencias, las cosas nuevas. Todo lo que nos ha pasado ha sido por algo y lo que falta. Entonces, no se pierdan nada, nada. Bye.